Que bárbaro Todo el club Vintage VW Una nomas Aquí acomodándonos Mira que tal eh Y seguimos aquí en el Recreativo Sindetel de Valle Guadalupe Con tan buenos amigos Mira nada más que tal Hola Aquí estamos en el Infonavit Valle de Guadalupe Del club Vintage Saluden 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 Uy que suave arreglaron aquí Hola Que pantoja Muchos saludos a todos Los amistades de Tijuana Que les vaya muy bien Estamos acampando A los envidiosos un saludo Jajaja Oye Oye ¿Te acuerdas cuando me grabaste a los 12 años? Jajaja Es cierto Ese ángel Estamos Aquí regresa el señor Jaime Uy No gracias a ustedes que vivieron Jajaja 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 Jajaja